En el Salón Spinetti Dini del Centro Cultural Tulio Febres Cordero tuvo lugar el primer debate de los candidatos del PCV por el Circuito 3, que comprende los municipios Libertador y Santos Marquina. Estos aspirantes a diputados para la Asamblea Nacional podrán ser elegidos en las votaciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela este próximo 28 de junio. El debate estuvo organizado por el Frente de Profesionales y Cultores Socialistas del Estado Mérida, quienes comprendiendo la necesidad del debate público y abierto, ofrecieron a los militantes del partido la posibilidad de conocer a los candidatos y sus propuestas. Yo creo que la gente la decide desde el pueblo. Dejamos en revisar esa ley. Del tema agrícola, tenemos las potencialidades, tenemos nuestras tierras, estamos bendecidos por esas tierras en el Estado Medio, pero existe una ley de comercio que hay que derogar porque es contrapuesta a lo que plantea la economía. ¿Cómo el partido, el gran polo patriótico, nosotros, Alibio, hacemos esa estrategia? En total son 12 los postulados. A este debate solo llegaron 8 de ellos, quienes debatieron acerca del rol de un parlamentario revolucionario y las políticas necesarias para el cumplimiento del Plan de la Patria. El próximo 28 de junio la militancia deberá escoger a uno de ellos, quien conformará el bloque de candidatos por el PCV del Estado Mérida para las elecciones parlamentarias a realizarse en diciembre de este año.